¿Qué es el aumento del boleto de transporte de pasajeros? Bueno, concejal, le consulto sobre lo que ha sido este aumento del valor del boleto de transporte de pasajeros. Bueno, después de agias discusiones con diferentes posturas por parte de los bloques políticos, principalmente entre el oficialismo y la oposición, se aprobó un aumento del 45% a partir del 1 de marzo para todos los tramos, digamos, con los que cuenta la empresa prestadora del servicio de transporte público. Como bien saben, estos tratamientos de aumento de tarifa deben tratarse en el ámbito del Consejo Deliberante, así que ya venimos de hace varios meses con trabajo de comisión, con la audiencia pública, con la presentación que ha hecho la empresa en cuanto a la situación financiera actual y del porqué de la necesidad de un aumento para poder continuar y asegurar la prestación del servicio del 2021. ¿Cómo va a quedar esta situación que debatieron en la sesión relativo al transbordo con un ticket que debería emitir el colectivo para no tener que pagar los dos tramos enteros? Bueno, como habrán presenciado también en el cuarto intermedio, no es algo que haya quedado claro, pero entendemos que corresponde a la empresa resolver esa situación, tal vez con la emisión de un ticket para poder, digamos, el chofer de la línea que le sigue en el transbordo que pueda constatar el pago de ese viaje. De no resolverlo la empresa, ¿el usuario debería pagar dos veces el abono? No, digamos, se pagarán dos tramos, seguramente si hay una consulta que se emita desde el Consejo Deliberante al Ejecutivo, principalmente al área que fiscaliza la prestación de los servicios públicos a cargo del doctor Bertossi para que tengan en consideración esta situación y pueda ser resuelta de una forma práctica para el usuario. ¡Gracias!